sean todos bienvenidos a mi cocina en esta ocasión les voy a decir cómo preparar estas deliciosas croquetas de bacalao anotar los ingredientes que necesitamos 250 gramos de bacalao en salazón 1 cebolla picada finamente 3 dientes de ajos picados un poco de perejil fresco picado 100 gramos de harina de trigo para todo uso 750 mililitros de leche pimienta molida nuez moscada molida un plato con pan rallado 2 o 3 huevos según haga falta y para freír las croquetas podemos utilizar aceite de girasol o aceite de oliva suave el bacalao en salazón es pescado secado en sal de esta manera se pueden conservar durante varios meses en lugares secos antes de empezar la preparación vamos a desalar el bacalao para ello lo primero que vamos a hacer será quitar esta capa de sal bajo el chorro del agua luego lo ponemos en un bol cubrimos con abundante agua el agua debe estar bien fría para que quede el pescado bien compacto dejamos 24 horas en remojo en ese tiempo cambiaremos cada 6 horas de agua después de desalar el bacalao vamos a desmigar en trocitos pequeños si no queremos hacer todo este proceso de desalación en los supermercados podemos encontrar el bacalao ya desalado y desmigado ponemos un chorro de aceite en una sartén amplia cuando empiece a calentar agregamos la cebolla junto a la cebolla vamos a agregar el ajos y ahora vamos a rehogar a fuego medio cuando estén transparentes agregamos el bacalao desmigado sofreímos durante 5 minutos aproximadamente removiendo constantemente iremos agregando la pimienta la cantidad será a nuestro gusto también agregamos el perejil picado pasados los 5 minutos los ingredientes han reducido su volumen y están integrados ahora es el momento de agregar la harina vamos a mezclar muy bien los ingredientes una vez que tenemos la harina integrada esperamos un par de minutos para que la harina se cocine bien a continuación agregamos la leche primero en pequeñas cantidades siempre removiendo e integrando bien con la harina volvemos a echar otro poco de leche así iremos formando la masa terminamos de echar el resto de leche seguimos mezclando también agregamos un poquito de nuez de nuez moscada molida vamos a mezclar hasta conseguir una masa homogénea y espesa cuando observamos que al remover se despega fácilmente del fondo de la sartén ya podemos quitar del fuego a esta masa de croquetas no me hace falta agregarle más sal ya que el bacalao aún conserva ese punto de sal necesario ya podemos quitar del fuego y reservamos la masa en un recipiente plano esperamos a que enfríe cuando ya está frío cubrimos con papel film de tal manera que quede pegado a la masa luego llevamos al frigorífico como mínimo 4 horas o si lo prefieres de un día para otro luego retiramos el film después de reposar la masa estará más compacta y podremos manipular con más facilidad batimos los huevos y tendremos cerca el plato con pan rallado con un par de cucharas o con la mano daremos forma a las croquetas luego pasamos por el huevo batido después por el pan rallado que queden bien cubiertas por el pan y con las manos vamos a perfeccionar la forma de las croquetas y volvemos a pasar por el huevo batido en esta segunda vez que pasamos por el huevo batido las croquetas tienen un aspecto más liso y uniforme por último volvemos a pasar por el plato con pan rallado volvemos a cubrir muy bien por el pan rallado frotando bien con las manos para que se fije bien el pan y no caiga en el aceite a la hora de freír cuando hemos terminado de formar las croquetas podemos freírlas al momento o guardarlas en el congelador para otro día para freír las croquetas ponemos aceite abundante en una sartén a fuego medio tendremos preparado un plato con papel absorbente cuando el aceite esté bien caliente vamos echando de una en una las croquetas vamos a esperar hasta que queden bien dorados por todos sus lados después de freír las vamos reservando en el plato donde tenemos papel absorbente hasta terminar de freír todas las croquetas terminada la preparación ya podemos disfrutar de estas deliciosas croquetas de bacalao espero que las prepares y si todavía no te has suscrito a mi canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas la siguiente receta y